Bien, estimados estudiantes, nosotros ya nos conocemos, nos vimos en primer año y vamos a entrar ya en la profundidad de la carrera de medicina veterinaria con sus contenidos en parasitología. Ya, ustedes conocen el laboratorio y conocen también mi forma de actuar con los estudiantes. Por lo tanto, vamos a ver en esta oportunidad lo referente a los protozoos, o sea, uno de los grupos de parásitos que afecta al ganado y que realmente es una materia bastante... ...enmarañada, no es tan clara y a lo mejor no tan entretenida como las otras clases que vamos a ver. Pero vamos a tratar de hacer esta asignatura lo más simple posible, porque de simple tiene muy poco. Los protozoos son organismos microscópicos y por lo tanto hacen que las materias también sean complejas. Pero no se preocupen, vamos a hacerlo lo más simple posible y lo más claro posible. La siguiente diapositiva, vamos a recordar la definición de un parásito, que ustedes ya la tienen. Es todo ser vivo que pasa parte o la totalidad de su vida en el interior o exterior de otro ser vivo, de especie diferente y de mayor tamaño. O sea, el otro ser vivo es de mayor tamaño que el parásito, siempre. A expensas del cual se nutre, causándole daños que pueden ser aparentes o que se ven los daños o no. O sea, hay parasitismo, hay parásitos y a veces los daños no se ven. En la siguiente diapositiva, por favor, tenemos los diversos grupos que vamos a ver en esta asignatura que les corresponde a ustedes este año. Tenemos el filum protozoa, el filum platelmintos, o sea, los gusanos planos, el filum nematelmintos, que se llaman también gusanos redondos, y los artrópodos o insectos o ácaros, es decir, organismos articulados. Y finalmente, el filum acantocefala. En la siguiente diapositiva, vamos a ver el filum protozoa, Una definición de este filum indica que son organismos formados por una sola célula, protozoa o unicelulares, la que realiza todas las funciones esenciales del metabolismo y reproducción. Pueden ser organismos de vida libre u organismos de vida parasitaria. En la siguiente diapositiva, tenemos el esquema de un protozoa, que puede ser cualquier protozoa, en la cual ustedes vamos a ver a través del curso, la morfología que tienen, la forma de alimentarse, el movimiento, y la reproducción. En cuanto a la morfología, por ejemplo, en el costado derecho de esta célula, la flecha roja superior indica la membrana celular, y la flecha roja inferior indica el citoplasma, y la flecha roja del lado izquierdo indica el núcleo de la célula, ¿cierto? Todas estas áreas de la célula tienen importantes funciones, por ejemplo, funciones de captar los alimentos, funciones de eliminar los desechos, funciones de reproducción, que generalmente se realizan en el núcleo de esta célula. En la siguiente diapositiva, vamos a ver en forma general la acción patógena de los protozoos, para que vean la importancia que ellos tienen, tanto en los animales como en los seres humanos, ¿cierto? Por ejemplo, puede haber una acción subclínica, es decir, los protozoos existen, están causando daño, pero esa acción o esa patogenia o patología no se alcanza a notar, o sea, es subclínica. En cambio, cuando es clínica, es porque hay signos, signos que se pueden ver, por ejemplo, gastrointestinales, como diarrea, negros musculares, como signos nerviosos, se pueden producir abortos también, malformaciones, que se han visto, por ejemplo, en el ser humano, abortos en el ganado, mortalidad también alrededor del nacimiento, y finalmente puede haber muerte, ¿no es cierto?, como signo clínico. En la siguiente diapositiva, vamos a ver, por ejemplo, las vías de transmisión. Los protozoos se pueden transmitir a través de la vía oral, o sea, por ingestión de alimentos que estén en mal estado, por la picadura de insectos, especialmente en otros países, países tropicales, ¿no es cierto?, hay insectos que no tenemos acá en Chile, y que al picar transmiten ciertos protozoos que son bastante patógenos. Nosotros tenemos en la zona norte de Chile, un insecto que es la vinchuca, que transmite también un protozoo importante para el ser humano de esa región, especialmente, porque acá prácticamente no tenemos vinchuca nosotros. Se pueden transmitir también a través del trasplante de tejidos, son casos menos estudiados, a través de la transfusión sanguínea, también podría haber alguna transmisión congénita, o sea, de la madre al feto. Se pueden transmitir por contaminación con la materia fecal, y también se pueden transmitir por vía sexual. En la siguiente diapositiva tenemos la localización. Los protozoos se localizan en diversos órganos, puede ser en el intestino, puede ser en el esófago, en diversos órganos. En el sistema digestivo, como señalaba, en el sistema muscular es posible detectar la presencia de algunos protozoos, en la sangre, los protozoos que transmiten, por ejemplo, la vinchuca al picar a un ser humano, a través de la placenta, en el epitelio ocular, en el tracto genital, y también en la piel. La siguiente, por favor. En esta diapositiva, nosotros vamos ya a entrar al film protozoo, donde hay cuatro importantes grupos, que son los apicomplexa, que es lo que vamos a ver hoy día, los mastigófora, los sarcodina, y los ciliófora. Es decir, son diferentes por una serie de razones, y también por sus movimientos, por ejemplo, o por sus órganos de movimiento. Los apicomplexa no tienen órganos de movimiento. Los mastigófora tienen un flagelo que les sirve para moverse, y los sarcodina, ¿cierto? Son las amebas, y los cilióforos tienen cilios para moverse o desplazarse. En la siguiente diapositiva, vamos a definir al grupo apicomplexa, que es el grupo más común en el ganado, y que es muy importante, porque protozoos de este grupo producen decomiso de carne, pueden producir decomiso o eliminación de canales, y también fuertes diarreas, ¿cierto? Que pueden causar la muerte en los animales jóvenes. La definición señala que son organismos parásitos intracelulares, con escaso desplazamiento, a través de formaciones no especializadas para el movimiento, o sea, no tienen órganos para moverse. Se reproducen sexual y asexualmente, en un mismo hospedero. Poseen un característico complejo apical, formado por estructuras de alta especialización. Muchos forman quistes, quistes que se pueden ver al examinar, por ejemplo, una canal de un animal faenado en el matadero. Les vuelvo a señalar, que muchas de las opiniones, opiniones o de los juicios que se emitan, por ejemplo, en esta diapositiva, por supuesto que en este momento no les puede quedar claro, pero les aseguro que al final de la clase les va a quedar absolutamente claro, porque vamos a hacer una descripción de lo que mencionamos en esta diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos los diversos géneros que se pueden encontrar en el grupo apicomplexa. En realidad yo no voy a mencionar en esta clase todo lo que es la taxonomía, la nomenclatura, que es bastante complicada. Quiero hacer la clase lo más simple posible. Aquí están los géneros que se encuentran en el grupo apicomplexa. Géneros es cuando aparece solamente una palabra, o sea, el género inmeria, el género toxoplasma, etcétera, etcétera. Y especie es cuando a esa palabra, que es el género, le agregamos otra palabra. Entonces, aquí por ejemplo, el género inmeria, muy importante en el ganado. Quiero decir en general que todos estos géneros son muy importantes, especialmente en los animales menores de un año, porque después del año de infección ya han adquirido una inmunidad importante, por lo tanto animales adultos prácticamente no presentan este tipo de gente. El género toxoplasma, por ejemplo, que es capaz de producir abortos en el ser humano, en todo caso, yo le entrego un escrito respecto al toxoplasma, en el cual señalan que no es como para preocuparse demasiado de que el toxoplasma produzca aborto en la mujer. Ahí lo van a leer y les va a quedar más claro. El género neospora, que sí produce aborto en el ganado. El género isospora, que se encuentra en los animales de compañía. El género cristoporirium, que produce fuertes diarreas, especialmente en animales recién nacidos o en sus primeras semanas de edad. Y el género sarcosistis, que produce decomiso de órganos porque se encuentra formando quistes en los músculos. En la siguiente diapositiva vamos a ver una clasificación taxonómica que se llama, pero no se preocupen porque aquí lo que me interesa es que recuerden el filum rotozoa, que recuerden el género eimeria y que recuerden la especie eimeria, en este caso SPP. La especie eimeria, o sea, la especie del género eimeria, pueden ser varias especies y por eso que tiene una doble P. Y cuando es una sola especie que tiene el género eimeria, aparece con una sola P. O sea, P o PP. Eso es para que vayan, digamos, acostumbrándose a este lenguaje, ¿no es cierto? Que como yo les digo, es un poco árido. Siguiente, por favor. En la siguiente tenemos la coccidiosis. La coccidiosis es una patología provocada por especies del género eimeria y se define como una enfermedad varacitaria generalmente aguda, es decir, de corto curso, con signos clínicos causada por la presencia y acción en las células intestinales de organismos protozoarios altamente específicos y de ciclo biológico directo. Altamente específicos significa que las coccidias, porque también a los parásitos del género eimeria se les denomina coccidia, pero tengan cuidado cuando entren a un libro que prácticamente los libros hablan de coccidia a todos los géneros del grupo apicomplexa. En el caso nuestro y en el caso de los colegas que trabajan en el campo, ellos siempre se van a referir a coccidias a la coccidiosis del género eimeria. Entonces, las coccidias de las aves no son infectantes para ninguna otra especie. Las coccidias del bovino no son infectantes para ninguna otra especie. Las coccidias de las ovejas podrían ser infectantes para los caprinos y por eso que hablo que son altamente específicos y de ciclo biológico directo, es decir, no hay un segundo hospedero que permita el desarrollo del ciclo en su huésped, en su hospedero. O sea, son ciclos biológicos directos. Cuando es el ciclo biológico indirecto es porque hay otro hospedero que participa también para el desarrollo del ciclo. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas generales, generalidades de la coccidiosis por ejemplo que se produce siempre cuando hay concentración de animales en un estábulo por ejemplo y especialmente si ellos como lo dice el punto de edad son menores de año con una higiene ambiental ¿no es cierto? de suelo sucio de paredes sucias se caracterizan como yo les señalaba por una especificidad parasitaria y por una inmunidad que es muy importante porque esta inmunidad se desarrolla durante el primer año de edad de los animales que sufren la infección y posteriormente la inmunidad desarrollada ya impide que estos animales huéspederos presenten signos de la enfermedad más adelante se caracterizan porque el curso clínico ¿no es cierto? puede ser un curso clínico agudo un curso clínico crónico o sea con signos de enfermedad o sin signos de enfermedad y un ciclo biológico que lo vamos a ver y que es bastante particular en la siguiente diapositiva tenemos aquí una imagen que a ustedes ya los puede en este momento de la clase ayudar a que es lo que puede estar ocurriendo aquí tenemos una concentración de animales primero segundo los animales que estamos observando son todos menores de año es decir son centeneros dos tres meses pueden ser ¿se fijan? o sea ya ustedes pueden estar pensando lo que puede estar ocurriendo aquí perdón el suelo sucio las paredes sucias o sea factores que son predisponentes a la presentación de la coxidiosis en la siguiente imagen vemos un cuadro diferente también tenemos ciertos animales menores de un año concentrados en un lugar pero el suelo se ve seco o sea hay prácticamente mucha dificultad para que se desarrollen parásitos las paredes se ven secas se ven limpias o sea aquí no hay condiciones para que se desarrolle esta enfermedad en la siguiente diapositiva tenemos por ejemplo a la izquierda cierto terneros menores de edad que son susceptibles a la enfermedad pero ellos están a campo abierto o sea no tienen posibilidad prácticamente de tener una coxidiosis y están tomando agua cierto de un sistema ahí que no es el que estén tomando agua del suelo sino que están tomando agua limpia entonces estos animales en realidad de todas maneras ellos son susceptibles a la infección por la edad los que están al lado derecho son de mayor edad son prácticamente de casi un año y ellos a esta altura ya tienen una inmunidad que los protege de la enfermedad en la siguiente imagen cierto están los factores epidemiológicos que contribuyen a la presentación de la coxidiosis como es la edad cierto la higiene ambiental la concentración de los animales la temperatura ambiental que ayuda a que las formas parasitarias que se eliminan por el material fecal de los animales se desarrollen como toda forma que están en condiciones de altas temperaturas o de medianas temperaturas se desarrollan más que cuando se encuentran a bajas temperaturas en el medio ambiente el estado nutricional que si es un buen estado nutricional que si están bien alimentados los animales se defienden muy bien ante las infecciones parasitarias los hábitos de alimentación que pueden ser alimentarse por ejemplo dentro del establo o si se alimentan en el exterior la higiene personal de las personas que trabajan con los animales y también la presencia de vectores que puedan transmitir cierto la enfermedad hacia otras áreas o hacia otros animales más adelante nosotros vamos a ver exactamente lo que es la definición de un vector que se aplica especialmente en el caso del grupo de los artrópodos que es lo vamos a ver nosotros en la última semana en la siguiente diapositiva tenemos que el curso de la enfermedad como ustedes ya saben puede ser aguda que ocurre entre 6 semanas a 6 meses de edad como ven ustedes es una infección que se manifiesta tempranamente o crónica que puede estar en los animales adultos pero sin causar mayores consecuencias mayores a 2 años mayores a 2 años mayores un año y medio también y no hay signos de la enfermedad en la siguiente diapositiva tenemos el ciclo biológico de este parásito del género inmeria que produce la coccidiosis tiene una fase sexual que se llama gametogonia y tiene una fase asexual que se denomina esquizogonia en la fase de gametogonia se van a producir gametos como lo vamos a ver en el esquema y esos gametos van a dar origen a ooquistes que en otros parásitos se denominan huevos y estos ooquistes son eliminados por el material fecal hacia el medio ambiente en la fase asexual que es la fase esquizogonia que también se desarrolla en el hospedero se forman grupos asexuales que se denominan esquizontes y esos esquizontes van a producir quistes ambas fases la sexual y la asexual se desarrollan en el hospedero se desarrollan en los animales en la siguiente imagen tenemos el resultado por ejemplo de la fase sexual en el hospedero a la izquierda tenemos un oquiste que resulta de la fase sexual y que se elimina hacia el medio ambiente y que lo podemos detectar nosotros si si tenemos por ejemplo material fecal y le hacemos un examen en el laboratorio eso es lo que detectamos nosotros lo que se observa al lado izquierdo que es el oquiste es decir el llamado oquiste cierto que tiene una forma bien particular en la cual hay una formación en su interior cierto que en el lado derecho de la imagen también tenemos oquistes y que esa formación interior se ha dividido y la flecha indica esa división en el cual hay cuatro formaciones dentro del oquiste ustedes pueden ver que hay cuatro esto que están viendo ustedes al lado derecho es lo que ocurre en el medio ambiente con temperaturas entonces cada una de estas formaciones que son cuatro se va a dividir en dos y por lo tanto finalmente el oquiste en el medio ambiente va a originar ocho formaciones que van a ser ingeridas por el hospedador y van a provocar todos los problemas que vamos a observar en la continuación cierto de esta presentación entonces como les digo al lado izquierdo el oquiste como se elimina por la material fecal y al lado derecho el oquiste que ya ha recibido la la acción de la temperatura ambiental en la siguiente diapositiva vemos no cierto el el cuadro que se presenta ya en el ciclo evolutivo y que representa ahí por ejemplo la eliminación de un oquiste que está señalado no cierto con la flecha roja y que todavía no recibe ninguna acción del medio ambiente posteriormente siguiendo la flecha vemos que ya la la formación interior que tiene el oquiste se ha dividido en cuatro formaciones yo no quiero en este momento del ciclo señalarles quién hombres tienen cada una de estas formaciones que estamos indicando yo quiero que lo lo sepan en forma general y en algunas partes indudablemente aparecen estos nombres por ejemplo aparece por ejemplo que está dividida la célula en su interior dando origen a cuatro esporoblastos esas formaciones que son cuatro que es cierto se llaman esporoblastos son cuatro posteriormente cada uno de esos esporoblastos como lo sigue la flecha se divide en dos y cada oquiste entonces va a originar como lo estamos viendo ahí en la flecha roja del lado izquierdo en los llamados esporozoitos en que cada oquiste no es cierto va a originar esporozoitos ustedes se imaginarán es cierto que estos ocho esporozoitos están siendo originados solamente por uno oquiste y se eliminan en cada material fecal una cantidad enorme de oquistes cuando hay una infección importante en los terneros entonces imaginarán ustedes la cantidad de esporozoitos o para ser más simple soítos como le llamamos nosotros y que entran no es cierto al al hospedero para causar una acción patógena bastante interna bastante grande con lesiones importantes y también con muerte con muerte entonces esta es la fase externa de este ciclo lo que se desarrolla cierto en el medio ambiente y finalmente finalmente vamos a describir una imagen que parece bastante complicada perdón pero que después de desarrollarla va a quedar casi absolutamente clara de estas dos imágenes que ustedes ven posteriormente a la pausa porque aquí con esta diapositiva vamos a hacer una pausa voy a entregar el texto de lo que yo he estado hablando en el texto está claramente no cierto desarrollado todo lo que les he estado diciendo pero continuando con esta imagen cierto tenemos por ejemplo que en la parte inferior de esta diapositiva está lo que desarrollamos recién lo que es el desarrollo externo de esta paracitosis entonces quedamos en que los esporozoitos entraban por ingestión por vía oral a los pederos en este caso puede ser un bovino un ovino puede ser un caballo etc etc y la flecha roja del lado izquierdo indica cómo estos esporozoitos entran a la célula provocando un grave daño cada uno cada uno que entra provocando un grave daño produciendo lo que se ve en la flecha o mejor dicho lo indicado por la flecha azul que es un llamado esquizonte entonces esquizonte es una formación asexual que tiene que tiene una gran cantidad de esporozoitos en su interior y aquí ocurre otro fenómeno también patógeno importante porque cada uno de estos esporozoitos que salen ¿cierto? del esquizonte entran a otra célula dañando etc etc y produciendo hemorragias ¿cierto? incluso la muerte y hay por ejemplo hay coxidias como la que estamos viendo aquí que es la ymeria bovis que son muy patógenas que se encuentran en el bovino pero que tienen prácticamente dos generaciones de esquizonte solamente ¿cierto? dos generaciones de esquizonte o sea se produce el esquizonte de segunda generación el que indica la flecha azul es el esquizonte de primera generación dentro de la célula causando daño después de ahí salen los esporozoitos y se entran a otra célula y producen los esquizontes de segunda generación causando daño también pero hay algunos hospederos que tienen coxidias con esquizontes de hasta una sexta generación entonces se imaginarán ustedes ese entrar y salir de los esporozoitos en la célula el daño que significa para los hospederos entonces en el caso del vacuno ¿cierto? los esquizontes de segunda generación se van a producir obviamente ya no en el intestino delgado que fue la primera la primera fase de patogenicidad que ellos realizaron sino que se van a producir en el intestino grueso entonces en el intestino grueso se van a producir los esquizontes de segunda generación y estos esquizontes de segunda generación van a producir también en su interior esporozoitos como ustedes lo pueden ver arriba en la parte superior de la imagen en la parte indicada por la flecha verde también van a producir esporozoitos pero en un instante esos esporozoitos que causan daño se van a convertir en gametos gameto masculino y gameto femenino femenino y como su nombre lo indica esta es la fase que se llama gametogonia o fase sexual en cambio la fase de los esquizontes es la fase de esquizogonia o fase asexual entonces esos gametos masculino y femenino se fusionan y forman lo que es llamado el oquiste y ese oquiste es el que se elimina por el material fecal como lo ven nuevamente en la parte inferior derecha de la imagen que estamos viendo entonces este proceso yo diría que toma una duración de más o menos 15 a 21 días hablemos mejor de unos 25 días entonces resulta que todo el daño toda la patología toda la patogenicidad la ejercieron antes que aparezcan los oquistes en el material fecal es decir cuando ustedes sean profesionales van a ser capaces de detectar que están frente a una coccidiosis porque van a haber probablemente muertes lo más común es que vean diarreas con sangre pero todavía no se producen los oquistes es decir si llegan con una muestra al laboratorio a lo mejor no vamos a encontrar nada de oquiste por lo tanto no se puede pensar de que no estamos frente a una coccidiosis porque el daño más importante se produjo cuando empiezan a entrar los los esporozoitos a las células es decir más o menos en el día 3 o en el día 4 o en el día 5 y ahí destrucción de células destrucción de vasos hemorragias sanguíneas y los oquistes todavía no aparecen en el material fecal porque todavía no se ha realizado la gametogonia como les señalaba yo creo que aquí ya les va les ha quedado un poco más claro ¿no es cierto? lo referente a la coccidiosis hay 12 especies de inmeria en el bovino que son tremendamente patógenas y claro también en el sentido de la de la terminología que ya estamos empezando a usar y que no va a ser más complicada de aquí adelante por lo tanto yo les señalo que estoy tratando de hacer lo más claro posible esta esta explicación que ustedes ven por ejemplo que el esquema de buenas a primeras se presenta bastante complejo pero a esta altura ya ustedes pueden reconocerlo en todas sus fases ¿cierto? poco a poco vamos a ir viendo los diversos términos pero como les digo no voy a profundizar en lo que es la taxonomía los órdenes los subórdenes porque en el caso de los protozoos es una cosa bastante complicada yo quiero que recuerden las cosas generales que en algún momento alguien les muestre un parásito y ustedes tengan que decir a qué filum pertenece ¿cierto? que puede ser un platalminto que puede ser un nematodo que puede ser un artrópodo por supuesto que nadie les va a mostrar un protozoo porque el protozoo tendrían que mostrárselo solamente al microscopio entonces yo espero que realmente les vaya bien en el curso y creo que si se preocupan se preparan bien no van a tener necesidad de de recurrir ¿no es cierto? a libros porque en realidad en los libros hay mucho de incongruencia es decir por ejemplo hay algunos libros que dan una clasificación otros libros otra clasificación porque los investigadores están constantemente investigando sobre todo sobre estos sobre estos agentes y un día los clasifican en un film otro día los clasifican en otro film así que nosotros quedémonos con los cuatro o cinco principales grupos con los géneros y con las especies porque eso es lo que realmente van a necesitar y eso es lo que yo voy a preguntar en las pruebas y les voy a preguntar en alguna interrogación en el laboratorio etc etc es decir lo más general y lo más práctico no sé si les dije que si ustedes entraban a un libro a leer algo porque también es bueno que se complementen con los libros en cuanto a lo que son estas enfermedades o las generalidades todos hablan de coccidias para todo el grupo apicomplexa todos los géneros que yo le nombré en el grupo apicomplexa los mencionan como coccidias pero para nosotros las coccidias van a ser solamente los del género eimeria en cuanto a las pruebas igual yo voy a ser absolutamente claro no es cierto porque son pruebas de alternativas que todavía no lo van a ser absolutamente claros en la alternativa cierto no me gusta provocar confusiones cierto por las alternativas que a veces se colocan en algunas interrogaciones de tal manera que vayan leyendo los escritos que yo les estoy entregando y estamos tratando también de hacer una modalidad online de las clases prácticas ustedes entenderán que una clase práctica no se puede hacer online no se debería hacer online porque en un práctico nosotros mostramos a los agentes en directo ya sea en lesiones ya sea en frascos ya sea en al microscopio y aquí yo me las voy a tener que ingeniar para hacerles un práctico de protozos igual que los otros prácticos que van a venir en forma online que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima oportunidad oportunidad